Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momentito que Dios nos ha regalado, les quiero contar a ustedes que pues ya andamos aquí en la siembra. Oiga, Dino, ¿por qué no lo saco? Dino, pelea con capuchino. ¡Vaya a abrir Luna! ¡No! Espérenme, espérenme que la estoy poniendo. ¡Vaya a abrir! ¡Vaya a abrir! ¡No! Este, lo voy a llevar para que vean dónde sembramos cada palito. Miren cómo va esto ya, ya casi usted, ya casi lo van llevando por un guindo. Los constructores, ajá. Ahorita les voy a mostrar, ahorita les voy a mostrar dónde sembramos cada palo, cada palito. Ahorita les muestro, miren, empezamos por aquí. Pusimos unos bonitos palitos por aquí, miren. De esos, miren, de esos que crecen bien gigantones y que no tienen rama, ni son gruesos, son bien bonitos. Están esos ahí. Están estos aquí que ya saben, van en coordinación, así van. Entonces, les voy a enseñar por aquí, que también anduvimos sembrando por aquí. ¡Ay! Anduvimos sembrando, mira la veranera, mira ahí está, contenta y feliz, miren. Sembramos por aquí estos palos de coco. Estos son dos palos de mango panadez que van a estar aquí en medio, miren. Uno allá, uno allá donde está el mero bulto de esa tierra, de ese monte, y el otro va a estar como por aquí. Como por acá lo voy a colocar, no sé, cuando todo esto se haya ido. Entonces, aquí en esta área, en esta área, miren, anduve sembrando, anduvimos sembrando así. Estos bonitos palos de coco, los anduvimos sembrando ahí así en orden, en orden, ahí están, miren. Así, y dejamos los dos palitos de mango panadez. Estos mangos no son palos gigantes, no. Son palos chiquitos, son injertos, miren. Miren, ahí están los palitos de coco y estos palitos de mango van a ir allí exactamente en medio, allí en medio van a ir. Así es de que, miren, ahí les vamos mostrando. Cómo, cómo ya, miren, toditos los palitos de que compramos, se acuerda. Y este, por ejemplo, este palo, este, que mira aquí, va a ser reemplazado, va a ser reemplazado por este, por este otro palito bonito. Este palito, este palito lo compré porque este palito invierno y verano nunca se le botan las hojas. En cambio, este palito que está ahorita ahí, se le caen las hojas y ya está demasiado grueso. Toda la vida, desde que yo vine, desde que se compró ese terrenito, ese palo ha estado ahí. Entonces, pero todos los veranos se le caen todas las hojas, pues entonces, y es un palo muy tostado, no sirve para nada. Le vamos a poner este bonito, entonces, en repuesto de él. Así es que ahí lo vamos a acomodar, miren, todo bonito, miren. Primero Dios, hoy que viene el invierno, se va a poder, ¿cómo se llama la palabra correcta? Se van a poder, los otros mangos van a ir aquí en medio, miren, así ve. En dirección de allá, dos, dos, y los cocos en una línea, los cocos en la línea de allá, estos palitos que son solo adornos, estos no son adornos, miren. Crecen grandes, altos, no son gruesos, no tienen ramas, son de adorno, adorno, ajá. No son palos, ¿cómo se dice la palabra correcta? No son palos que digan, ay, son gruesos y todo eso. No, ni echan ramas, no. Ellos solo crecen como forma de, ¿cómo decirle? Como forma de, como de un jardín, como de una planta. Solo crecen para arriba y ellos no echan ramas. Y pasan verde, invierno y verano. Entonces, yo le he podido comprobar en los dos años que llevo aquí, que la mayoría de gente tiene de esos palitos porque no, no son gruesos del, 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 del tallo. No son gruesos, no, que son como una varita para arriba y listo. O sea, ahí están verdes todo el tiempo. Igual este, este lo vamos a sembrar porque este todo invierno y verano es verde. Entonces, eso significa de que invierno y verano vamos a tener sombras con esos arbolitos, si Dios lo permite, que se los peguen. Así es de que les voy a enseñar por dónde sembramos los otros. Este palito que mira aquí, este palito es de, por ejemplo, miren estos cómo están topados. Miren, uno, dos, tres palitos topaditos están ahí, miren. Y miren cómo se chachan las sombras. Esto sí, invierno y verano, como está un palo de mango y están estos otros de la Aurel de la India, invierno y verano no botan la hoja. Ellos están ahí siempre verdes. Entonces, tengo que tener unos cuantos palos así que invierno y verano no botan la hoja para poder apaciguar el calor, para poder apaciguar el calor para cuando estamos en verano, ¿verdad? En el invierno no, pues porque en el invierno hay lluvia, todos los palitos tienen hojas, pero en el verano, en El Salvador, en el verano en El Salvador, todos los, la mayoría de arbolitos botan las hojas. Y estos arbolitos que tengo por aquí que son de, ¿cómo se llama? Son de, ¿cómo se llama? De, que son de, ¿cómo se llama? Que son de almendro. Y aquí, por aquí, miren, sembramos un palito de, de limón indio. Miren, por aquí sembramos un palito de limón indio. Y en la otra dirección que es allá, que es allá, sembramos otro palito de, mira, que gatita, allá está el otro palito de limón indio, miren, traje dos palitos de limón indio y el palito de, los palitos de limón indio o pérsigo, lo que sea, no son problema alguno porque ellos no son unos grandes palos que crecen gruesotes y que todo eso, no. Ellos, como usted los cuide, como usted los apode, ellos están ahí. Así es que aquí dejamos un palito allí en medio, miren, un palito de limón indio. Mira aquella muchachita como andaba atravesando, miren, miren como andaba atravesando ella. Pero ahí dejamos un palito de limón indio, otro por acá, otro por acá. Y estos son los de almendro, ¿verdad? Pero los de almendro, miren, allí quedó, miren, ahí está, ¿ves? Ahí está el limoncito de limón indio, ahí está enfrente de esa casa. Entonces, y los de almendro, generalmente se le caen las hojas, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? Si uno les deja de regar agua, se le caen las hojas. Pero si usted los deja regar y regar agua, si les echa ahí, les echa agua y uno se les cae las hojas. En el nombre de Dios, que el otro año, cuando sea verano, porque ya estamos para llegar invierno de la lluvia, vamos a regarlos más con otro nuevo sistema. Por aquí sembré, miren, un palito de aceituna. Aquí queda un palito de aceituna, tiene bastante, tiene como más de un metro del cerco a la tierra de aquí. Tiene más de un metro. Tiene más de un metro. Tiene más de un metro, miren. Entonces, ahí está un palito de aceituna y aquí está otro. Y que el palo de aceituna da fruta, sí, da aceituna. Aceitunitas, hay unas aceitunas que son blancas y unas aceitunas que son negras o azules o moradas. Entonces, mira, la distancia es de aquí a allá un metro. Porque yo, como les vi en ella diciendo en otros videos anteriores, que yo he visto lugares, casas de otras personas, que así los tienen juntitos. Y se les hace así como un bosque bien bonito. Bien bonito, pero uno siempre tiene miedo y decir, no, no chache los palos tanto. Porque dice uno, es que la raíz es que si no, no crecen. Los palos buscan el sol y todo eso. Entonces, pero yo quiero así como que en un futuro yo tener un tipo bosque. Que todo lo que sobra de tierra sea patio lleno de sombra. Entonces, vaya, aquí tengo estas, las dos aceitunas están aquí, miren, en esta dirección. Estos palos lo que tengo que tener el cuidado yo es que apodarlos, que no se me crezcan así gigantones. Porque estos normalmente son palos monteses. Entonces, crecen gigantes a todos los que les da la ancha. En cambio, cuando uno los tiene en casa, los tiene que ir apodando. Aquí tengo el otro palito. Este es almendro macho, lo miras y chucos porque pues tiene polvo. Este es almendro macho que da una gran sombra, sombra. Yo cuando voy así a los terrenos así por allá y veo una gran desombrona que hay es este árbol. Entonces, yo quiero, yo quiero, por ejemplo, en esta zona de aquí, mira, por allá. Que me entre una gran sombra a esa casa porque me le pega un sol. Terrible. Bueno, cuando los vieron haciendo tamales en la Navidad se dieron cuenta. ¡Qué solazo aguantamos! ¡Qué solazo aguantamos! Entonces, no me metiste los palitos. Vaya, por ejemplo, tenemos este almendro. Este almendro es el que continúa, pero este almendro, como pueden ver, no botó las hojas. ¿Y saben por qué no botó las hojas? Porque él estaba más colindando al río. Ajá. Ajá, entonces él le llega a la frescura del río, no botó las hojas. No es que yo este lo riego más que los otros, no. Igual como esos mangos que están ahí, mira, verdecitos, mira. Están bien verdecitos. ¿Por qué? Porque el mango no no botó la hoja en el verano o en el invierno, solo la muda. La muda, pero ya viene otra, ya viene otra, así. Así que aquí... ¡Uy! ¡Uy! Así me... ¡Qué hoyo dijiste, Rince! Estás siguiendo risa. Ah, vaya, pues. Vaya, así. Entonces aquí vamos a sembrar estos palos de... De jocote, que me dio la alita. Ahí anda, ponte el otro hoyito. No importa. Falta un hoyo, va. Este lado, por aquí. Sí, no importa, cualquier hoyo. Cabales están unos tres, pues. Ah, allá los... Ah, ¿no están? ¿No eran cuatro? Pues ya le vamos a hacer el hoyito. Entonces, este, ya yo fui donde la alita y le dije que me regalaran... ¿Cómo se llama? Palitos de estacas de... Estacas de jocote. De jocote, de ramas de jocote. Ajá, entonces, pero, espérense, aquí vamos a hacer un corvo. Madeline, hazme el favor de atrever un corvo de tu papá, que están allá. Porque le voy a meter dos, para que no hagan chachos. Ajá, porque aquí no sé. Es que ya, pues, ya cuando están cortados... Allá, por favor, Madeline, está el corvo. Ya sabes, por el... No, este, ¿qué te iba a decir? No, pero te lo dije como a las cuatro. Sí, pero aquí no, a mí no me gusta grabar.